Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a ScrapaMeu, yo soy Maylen y hoy vengo con otra colaboración con Scrapealo. Como os comentaba en el video anterior, os hice un unboxing de la caja número 7 de julio de Scrapealo. Una vez más me mandaron la Scrapealo Box, así que estoy súper contenta. Os enseñé todo el material súper detallado y ahora os traigo el resultado de lo que hice con la caja. También estoy muy contenta porque era la primera vez que utilizaba tela y guata y además yo no tengo máquina de coser, así que me daba un poquito de cosa, pero igualmente tenía muchas ganas. Así que nada, ha sido súper fácil, ya lo veréis en el video. Espero que a las que no tengáis máquina os ayude a realizar un álbum con tela y con guata, que es posible. Y os lo enseño así rápidamente. Este es el álbum que hice, ya veis que es súper cookie, a mí me ha gustado mucho. Y lo hice con la colección de las cajitas de Elby, que es la que viene este mes en la caja de Scrapealo. Yo lo he hecho pensando en un libro de firmas, porque bueno, soy monitora de un casal de verano. Para los que no sois de aquí, un casal es donde van los niños en verano a pasar las mañanas a hacer actividades. Y el casal donde yo trabajo es de artes escénicas, así que la colección de las cajitas de Elby me venía de perlas, porque va todo de manualidades y tiene unas muñequitas súper bonitas, así que me venía genial. Lo he hecho en modo de libro de firmas, pensando en que las niñas puedan escribir cada una en una página del álbum lo que más les ha gustado del casal y poner alguna fotito. Pero vamos, se puede utilizar la estructura como si fuera un álbum normal y corriente. Así que nada, a continuación os dejo con el tutorial. Muchas gracias a Scrapealo por volverme a mandar la cajita, me ha súper encantado. Y nada, espero que a vosotros os guste. Les mando un beso muy grande. Bueno chicos, pues vamos a empezar directamente a encuadernar, a hacer lo que para mí será lo más complicado, pero a la vez tengo muchas ganas de hacerlo, así que vamos a ver qué sale de todo esto. Tengo la tela y la guata, que es el trozo tal cual que venía en la caja, ¿vale? Así que, bueno, de aquí no he tocado nada, lo único que he hecho es cortar piezas de cartón, que ahora os diré las medidas, que será lo que usaremos para encuadernar. Entonces, las piezas las he cortado un pelín más pequeñita que la guata, porque me he dado cuenta que si usara la guata tal cual viene de la medida que viene, no me sobraría mucha tela, entonces no me llegaría para encuadernar. Y yo necesito bastante trozo porque lo haré con pegamento. Así que tengo que cortar un poquito de guata. Antes de cortarla, lo que he hecho es cortar la medida que yo necesito al cartón. ¿Veis qué? Le sobra un poquito de guata. Así que he cortado dos piezas de cartón de 8 pulgadas por 8 pulgadas, que vendrían a ser 20,5 centímetros. 20,5 centímetros por 20,5 o 8 por 8 pulgadas. El lomo lo he cortado a 5 centímetros, que vendrían a ser 2 pulgadas, por el mismo alto que son 8 pulgadas o 20,5 centímetros. ¿Vale? Os lo dejaré en pantalla. Así que yo lo que voy a hacer es encuadernar tal cual como hacemos con el papel de scrap, ¿vale? Dejando aquí nuestro espacio. Aproximadamente dejaremos aquí como unos 4 milímetros. Y creo que lo pegaré a la guata y luego cortaré el excedente con la tijera, ¿vale? Porque si lo corto antes igual la lío, así que prefiero hacerlo así. Así que bueno, vamos a empezar colocando los cartones. Para pegar la guata en el cartón vamos a utilizar el taquiglub, a ver qué tal nos funciona. Yo creo que lo voy a hacer al revés, ¿eh? Voy a poner la guata y voy a pegar el cartón. Vale, pues esto está pegadito, vamos a por el lomo. Dejando un espacio de 4 o 5 milímetros entre pieza y pieza. Y esto se pega la verdad que súper rápido y súper fácil a la guata. Bueno, de momento vamos bien. Ahora lo que tocaría hacer es cortar lo que nos sobra de guata, ¿vale? Así que voy a coger la tijera, vigilando que eso está bien pegado. Y voy a cortar lo que me sobra, pero bueno. Vale, ahora está todo alineado, ¿vale? Y lo que nos toca hacer ahora es poner la tela por encima. Voy a cortarle un poquito los flequitos de la tela. Igualmente esto no se va a ver porque lo vamos a encuadernar, pero para que sea más cómodo. Muy bien. Pues ahora pegaremos la tela a la guata. Vale, lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquito de taqui para pegar la tela. Pero vamos a ponerle muy poquito, no vaya a ser que luego se nos vea el pegamento en la tela. Porque realmente, ya que lo pegaremos por el otro lado, no es muy necesario. Pero como no lo coseremos, igual nos cuesta un poquito más. Vamos a pegarle así, un poquito, para que no se nos mueva simplemente y a la hora de encuadernar sea más fácil. Ya veis que pongo súper poquito, ¿eh? Miremos que más o menos sobre lo mismo de los lados. Vale, y veis que ahora parece que sobra muy poquito, pero realmente como tiene que ir apretado, esto se puede pegar perfectamente por arriba y por abajo. Y los lados igual. Así que los lados sí que podemos sacarle un cachito. Vale, pues vamos a sacarle un poquito de tela por este lado también. Y ahora tenemos que cortar las esquinas igual que hacemos cuando encuadernamos con papel, ¿vale? Es decir, cortamos aquí a los lados. Yo voy a dejar un poquito de espacio entre el cartón y la tela, igual que os digo siempre que hagáis con el papel, con el papel de scrap. Vale, sería algo así. Si apretamos, pues vemos que hay un pequeño margen entre el cartón y la tela, no lo corto a ras. Vale, pues ahora llegó el momento de encuadernarlo, ¿vale? De pegar la tela de esta manera y vamos a hacerlo también con el taqui. Así que nada, vamos a ir poniendo pegamento y con mucha paciencia, viendo que se pegue bien, vamos pegando la tela. Vale, pues esto ya lo tenemos pegadito. Y lo que voy a hacer es hacer la parte de abajo porque entiendo que esto tiene que quedar bien tirante para que no se mueva la guata o quede muy gordito, demasiado gordo, ¿no? Para que esté como bien sujeta la guata. Vamos a pegar esta parte teniendo en cuenta eso, que tiene que estar bien tirante. Así que no sé si aquí quieres ponerle unos clips. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo creo que eso está quedando muy bien Aquí con un clip de cada pueblo Ahora vamos a hacer los extremos Vale, pues esto se ha pegado perfectamente Lo que no me gusta mucho es cómo han quedado las esquinas Lo que voy a intentar después es ponerle esquineras A ver qué tal queda, no sé cómo quedará Vale, pues ahora le he puesto clips en las esquinas Para que se aguante bien la tela Ha quedado bien, ¿no? Por todos lados, bien acolchonadito De momento muy bien Ahora me voy a lavar las manos que las tengo llenas de taqui Y lo vamos a encuadernar por dentro Bueno, pues voy a escoger un par de papeles Para encuadernar la parte de dentro Aquí tenemos la colección de Craft Lovers De las cajitas de Elby Que os lo enseño todo al detalle En el unboxing de la caja de Scrapealo De la Scrapealo Box de Julio Vale, la tenéis en el canal Así que bueno, voy a escoger un par de papeles Y os lo enseño A ver, de momento escojo este papel Aprovecho las muñequitas que están aquí a la izquierda Para que me quede como aquí cuando abrimos el álbum, ¿vale? Así que vamos a marcar lo que necesitamos Vamos a retirar primero la tira Vamos a pegarlo también con taqui Para que se adhiera bien a la tela Lo voy a desparramar un poquito La verdad es que no me gusta mucho hacer esto Pero mi taqui glue está bastante roto O sea, está la punta fatal De las veces que le he metido el punzón Porque se me seca el pegamento Y me han dicho que lo mejor es comprarme Otro formato de taqui que viene ahora Porque la punta es mucho mejor Pero siempre está agotado En todas las tiendas está agotado Así que bueno, el día que me lo pueda comprar No tendré que hacer Esta aberración Vale, pues esto ya lo tenemos pegadito Y esta parte de aquí la dejamos tal cual Porque es verdad que en la cuadernación interior Necesitaremos que esto esté despejado Antes de nada Me he olvidado de ponerle cinta Para luego cerrar el álbum Me apetecía mucho ponerle este tipo de cierre Y he pensado, no te olvides de poner la cinta Y me he olvidado Así que bueno Es muy normal en mí, no pasa nada Lo que he hecho es levantarle un poquito así el papel No pasa nada Y metérselo por aquí dentro No está pegado ni nada Simplemente está puesto Así que lo levanto un poquito Y voy a ponerle taqui por abajo Para que se aguante bien Si veo que en el futuro se despega Y no se pega bien Pues le pongo una grapa que tampoco va a quedar mal Luego se puede tapar Vale, pues ya está Lo único vigilar que esté centrado en el álbum Y también que esté recta la cinta ¿Vale? Esta como tiene cuadraditos Pues podemos medir que esté Que esté bien centrada y bien recta Así que nada Le he cortado este trozo Y el otro trozo Se lo voy a poner ya Al lado derecho No vaya a ser que me vuelva a olvidar Esto luego cuando peguemos la encuadernación interior Lo despegaremos Y aquí podemos ponerle un poco de taqui Para pegarlo encima de la tela Vamos a probar también de ponerle las esquineras Ya veis que las esquinas no me han quedado demasiado bien Así que vamos a intentar solucionarlo con unas esquineras Las que os enseñaba en el vídeo anterior Que hicimos el Midori de polipiel Pues lo mismo La parte lisita la ponemos hacia arriba Y la parte redondeada es la que va dentro Que presionaremos con la parte de atrás del pulso Ya queda bastante apretado Porque como tenemos mucho grosor Pero igualmente vamos a apretarlo Para que quede bien asegurado Metemos bien la tela para dentro La verdad es que queda muy bien Me gusta mucho Le da un toque Ya que no lo podemos coser Le da un toque muy bonito Vamos a ponérselo también en la de atrás Claro Vale, pues nos ha quedado súper bien Ahora sí que sí Nos vamos a la encuadernación interior Bueno, pues vamos a hacer las páginas interiores Yo la voy a encuadernar súper fácil Con guairo, con un poco de espiral Porque como ya os he dicho Esto es para unos niños Así que tiene que ser muy fácil de manipular Así que voy a hacerlo eso De la manera más sencilla Así que vamos a contar Que necesitamos unas 3 cuartos de pulgada Por el guairo, por el ancho del guairo Que es lo que nos ocupa Y vamos a usar 7 pulgadas de papel Así que cortaremos los papeles A 7 pulgadas 3 cuartos de alto Por 7 pulgadas de ancho Os lo voy a dejar también en centímetros Así que pues esto ya es considerar vosotros Que vais a eliminar Y que vais a sacrificar O que parte queréis Por ejemplo, a mí me gusta más esta parte Pues entonces miraré a ver No cargarme la parte de la muñequita Así que de alto vamos a cortar A 7 3 cuartos como dijimos Y aquí vamos a plegar A 7 que sería el ancho La parte de abajo no se la he quitado Porque aquí no se la he visto Y he contado ya 7 pulgadas 3 cuartos De alto Así que lo que voy a hacer Es que cuando lo tenga encuadernado o algo Pegarle una tira de papel Y para esconder esto Y ya está Es que si lo quito ahora Pues me quedaría más pequeño Así que esto lo doblamos Y nos quedaría la primera página Y por el otro lado nos quedaría la muñequita Bueno pues entonces voy a ir haciendo así Algunas las cortaré A la medida que hemos dicho Algunas las plegaré Y haré solapita Voy a ir jugando con los papeles Bueno chicos Les enseño como me ha quedado La parte interior Del álbum La verdad es que lo he hecho Muy improvisado todo Como lo veía en ese momento Cortaba Simplemente he ido respetando En la mayoría de las páginas Las medidas que decíamos Que son 7 pulgadas de largo Por 7 pulgadas 3 cuartos de alto Y lo he ido haciendo desestructurado Como tiene dibujitos Pues lo que me apetecía cortar Y lo que me apetecía dejar Pues lo hacía Os enseño como lo he hecho yo Es aquí por ejemplo He recortado este cachito Que es más corto Y aquí pues se ve como Uno más corto Uno un poquito más largo Y la página completa Y le he redondeado Las esquinas De algunas páginas Y algunas Les he hecho Esta muesquita Con la Corner Chomper Mis disculpas Por mis uñas Que De hacer el proyecto Me han quedado fatal Pues eso He ido mirando Más o menos Que me vayan combinando Algunas páginas Para que tengan Como una continuidad Y aquí lo que he hecho Es que Con algunos de los papeles Que me han sobrado Pues he utilizado El largo total De la página Que serían 12 pulgadas Y a 7 pulgadas 3 cuartos Que es el alto De nuestro álbum He plegado Y el excedente Lo he doblado Y he pegado Por los lados Cosita doble cara Simplemente eso ¿Vale? Y dentro Con papel que me había sobrado También he hecho un tag ¿Vale? Que simplemente He cortado Mirando que me cabiera Aquí dentro Con comodidad Y aquí pues Le he dado Con la corner chumper ¿Vale? No tiene más secreto Y como este He hecho Dos o tres Aquí veis que me combina Así tiene continuidad Y queda chulo Este se abre Y aquí vemos A la muñequita Bueno He ido jugando Con los papeles Lo he puesto De manera muy aleatoria Pero que a mi me gusta Hacer Pues la combinación De colores Y dibujitos Aquí ha vuelto A ser uno De esos Aquí tiene continuidad La verdad Que me gusta mucho Cuando continúa El dibujo Y este Se abre Por aquí Todo lo que sea Abrir Siempre tiene que estar Del lado de fuera Porque aquí Encuadernaremos Y si encuadernacemos Por aquí Pues no lo podríamos abrir Claro Aquí he cogido Aquí he cogido Tarjeta Tarjeta Porque el papel era muy liso Y como las niñas Van a escribir aquí Pues es guay Que haya un dibujito Y nada Simplemente lo he pegado Y aquí también Y aquí también he pegado Muchas veces Siete De ancho Un cartón Contracolado Y lo vamos a encuadernar Con un papel que nos guste Como hacemos siempre Con un papel que nos guste Vale pues ya tendríamos La contraportada Para guardar En el bolsillo Así que Lo que voy a hacer ahora Es encuadernarlo Con la Binditol Y ahora Os lo enseño Vale pues Os enseño rápidamente Cómo voy a encuadernar Con la Binditol Ya sabéis que Está en las últimas Mi maquinita Pero bueno Todavía troquéla Y lo que voy a hacer Es como es bastante grandecito He cogido Un espiral Y lo he cortado A la mitad Así que tendríamos Seis agujeritos Y seis agujeritos Irían seis aquí Y seis aquí Vale Y para hacerlo De la manera Más fácil posible Lo que hacemos Lo que hacemos es Que la Binditol Aquí tiene una pestañita Que se pone en diferentes letras ¿No? Pues vamos a ponerla A la D Que es la última Y nos hace de tope Cogemos la página Y la ponemos aquí Al tope Hacemos los agujeritos Y ahora le damos la vuelta La ponemos en el tope Y ya está Y ya tenemos Los agujeritos por arriba Y por abajo ¿Vale? Así que esto Vamos a hacerlo Con todas las páginas Vale Ahora ya lo tengo Todo troquelado Tapa incluida O sea contraportada Ahora vamos a ponerle Los guairos Y como os he explicado Alguna vez Es mejor que la contraportada La tengamos Hacia adelante Para que luego Al cerrarlo Esto le daremos la vuelta Y quedará Como la parte más Feucha Del guairo Escondidita Vale Esto quedaría así Así que ahora Vamos a cerrarlos Deberíamos ponerlo A la medida Del guairo Que esto ya lo tengo Puesto yo ¿Veis que esto Queda por aquí? Pues ahora Giramos la contraportada Y ya nos quedaría Escondidito ¿Vale? Por aquí Así que esto Nos debería caber aquí Sin problemas Cabe perfectamente Y ahora Lo que tenemos que hacer Es el bolsillo Para poder meter esto Vamos a cortar A 9 pulgadas Que serían 8 pulgadas De alto Para que nos quepa bien El álbum Que son 7 pulgadas 3 cuartos Le sumamos Media pulgada Que será La doblez de arriba Del bolsillo Y media pulgada De abajo Que será La doblez de abajo ¿No? Entonces tendríamos Que cortar A 9 pulgadas No sé Si me explico Espero que sí Cortamos Vale El ancho Vamos a cortar Más o menos Lo que necesitamos O sea Nosotros tenemos Un trozo Que tenemos cartón A la vista Así que Cubrir Ese trozo De cartón Simplemente Pasarnos un poquito Más Para asegurarnos Que no se nos va a ver El cartón Y ya está Lo he marcado así Con el lápiz Y es lo que os decía Teniendo en cuenta La media pulgada Que necesitáis Para el bolsillo Así que cortamos Y ahora sí Vamos a marcar Media pulgada Por aquí Media pulgada Por aquí Y media por aquí Así que ahora Voy a cortar Las esquinitas De esta manera Y por aquí También las cortaré Para que luego No se nos vean Vamos a doblarlo Hacia adentro Bueno Bueno de hecho Aquí también cortaré Un poquito Para adentro Para que no se nos vean Los pliegues Sí Esto también Lo corto Un poquito Comprobamos Que nos quepa La tapa Y yo creo Que nos cabe Perfectamente Así que lo que vamos a hacer Es ponerle cinta De doble cara Y pegarlo A nuestro álbum Al final He cortado Este cachito Porque Como no va a tener Papel encima Va a tener Bolsillo Y va a ir Entrando y saliendo El álbum No es plan De que haya Sinte doble cara Así que nada Lo cortamos Y listo Nos ha cabido Perfectamente Pues ahora Lo que tocaría Es decorarlo Un poquito A nuestro gusto Yo voy a utilizar Los tie cards Que nos trae la colección Y lo que sería La estructura de fuera También voy a ponerle Algún outlet Y intentar decorar Un poquito Lo que sería El álbum Por fuera Así que bueno Voy a ver que hago Y os enseño Como me ha quedado Bueno chicos Pues ya tengo el álbum Terminado del todo Ya lo he decorado Os enseño Un poquito Que le he hecho Vale Le he pegado Esta maderita Le he pintado Con las pinturas De Amelie A lo Lola Scrap Como hacemos siempre Que es súper chuli Lo he pegado Con el Taki Glue Porque como esto es tela Pues de otra manera Seguramente no pegaría Y con el Taki Ha pegado perfectamente No sabía que más Ponerle por aquí A mi me gustaba Así sencillito Igual luego Pues lo veo Un poco pobre Y le meto más cosas Pero al ser tela Tampoco iba a ser Una composición De die cards Así que bueno Lo he dejado así Que creo que queda Bastante bonito Por otro lado Le he puesto aquí Un eyelet De los gorditos De estos Que son como Más gorditos De We Are Y todas estas cintitas Venían en la caja De Scrapealo Como os enseño En el unboxing Así que las he colgado Todas de aquí Que me gustaba Como quedaba el efecto Vale Pasado todas las cintitas Le he hecho un nudito Con este cordoncito Con un poco de Biker Twine Para que se mantenga Aquí fijo Y este lo he dejado Aquí colgando Porque me ha gustado Como quedaba Aquí he aprovechado Para hacer la portada Puesto Casal 2019 Que es donde Lo llevaré Al álbum Pues lo que he hecho Por dentro Es ponerle un poquito Simplemente De los diecats Que venían en la caja Que venían muñequitas Ahí en cada página Que se abre Le he puesto Un diecats A modo de tirador Y en estos también Le he puesto Un diecats A modo de tirador Que son súper cookies La verdad Súper tierno Aquí la mochilita Y la muñequita Esta tira amarilla Se la puse Para que haga juego Con la hoja amarilla De aquí Y bueno Aquí le he puesto La mochilita Para abrir Otra niña Aquí he hecho Lo mismo Un tirador Unicornio Aquí he quitado La pestañita Porque me chocaba Contra los Espirales Así que le he puesto Le he puesto Esto ha quedado Un poquito así Pero ya Le pondré Algo Para tapar Un gatito Otro tirador Que se lo he puesto Por abajo Esta vez Y ya está Y aquí he puesto Algunos diecats Para decorar De hecho Podríamos ponerle Más cosas Una frasecita Bueno La verdad Es que Esta colección Tiene un montón De posibilidades Y como tiene Tantos dibujitos Da mucho Mucho fuego Así que bueno Chicos y chicas Hasta aquí El tutorial de hoy Espero que os haya sido útil Que os haya gustado Que si tenéis alguna duda No dudéis Dejármelo en comentarios Y bueno Como siempre Si os ha gustado el vídeo Os pido que me le deis Un like Para que yo sepa Que os ha gustado No olvidéis Suscribiros al canal Para no perderos Ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!